Buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo les va? Un martes cargadísimo de información. Estados Unidos que elige presidente, vacuna rusa y Maradona en vivo. El traslado de Diego Armando Maradona a la clínica de Olivos, partiendo en este momento de La Plata. Va a ser operado a las 8 de la noche, Diego Maradona, de una hematoma subdural. Un susto enorme que se pegó la familia Maradona. En estos momentos está Janina acompañándolo a Diego, que insistimos, 8 de la noche habló Leopoldo Luque, su médico, y confirmó la operación. Escuchamos a Marcelo Padovani y a Gaby Prosperi. Gaby, a ver. ...donde estuvo internado desde la cien a la tarde para ir a operarse a una clínica en Olivos, en donde lo está esperando un operativo de tanta dimensión como este. Realmente un momento histórico, conmocionante, emotivísimo, aquí en la ciudad de La Plata, 4 y 59. Ahí van dos ambulancias con la custodia que está yendo hasta la autopista Buenos Aires de La Plata. Bueno, escuchábamos entonces a Gaby Prosperi. Bienvenido, amigo, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Lo voy a operar yo, dijo Leopoldo Luque, 8 de la noche, en la clínica Olivos, está lúcido, está de acuerdo con la intervención, dijo el médico, está tranquilo. Es una cirugía de rutina, es una cirugía tranquila, se va a poder hacer bien. Nacho, dijo el médico, es un hematoma subdural, una operación que dura entre 30 y 40 minutos. ¿Estás de acuerdo? Sí, exactamente, hoy Johnny le pasó el parte, Matías Morla, abogado de Maradona, fue a Casa Rosada cuando el presidente todavía no había llegado y le pasó el parte de lo que iba a ocurrir con Maradona al subsecretario de Presidencia, Miguel Cubero, un hombre muy cercano a Alberto Fernández. Así que sigue muy de cerca también la Casa Rosada, lo que está pasando con Diego Armando Maradona. Nacho, lo que estamos viendo es la clínica Olivos, donde esta noche va a ser operado justamente Diego Maradona, ¿es así? Sí, exactamente, esta noche va a ser operado, dicen los especialistas, después tal vez el doc nos puede ampliar un poco más, que no es a priori una intervención de riesgo, es una intervención similar a que le hicieron a Cristina Kirchner allá por 2013, cuando estuvo internada, ¿te acordás? En la Fundación Favaloro. Exactamente, es la misma operación que le hicieron a Cristina por el hematoma subdural, exactamente lo mismo, una hemorragia muy fuerte que se hace ni siquiera en el cerebro, después el doctor lo va a explicar mejor, Conrado, que es neurólogo, pero bueno, es lo mismo lo que pasa que es la cabeza de Maradona, yo recuerdo alguna vez que Cristina dijo, te abren la capocha, usó esa expresión, te abren la cabeza, es muy delicado, estamos hablando de la cabeza de Diego Armando Maradona. Claro, lo que hay que decir es que no lo intervienen por lo mismo que lo internaron, en realidad lo internaron porque se había descompensado, se sentía mal, decían que estaba anémico, que lo estaban recuperando, pero luego le hicieron estudios y apareció este hematoma, o sea, a priori fue sin referencia física, no es que le había impactado en el físico y por eso Maradona se había internado, se internó por otra cosa y le detectaron esto en la cantidad de estudios que le hicieron. Bueno, estamos viendo el traslado entonces de Diego a la Clínica Olivos, enseguida vamos a estar en vivo con la llegada justamente de la ambulancia, pero sin dudas lo más trascendente también a nivel nacional, además de Estados Unidos y además de todo lo que tenemos, es que hace minutos la Corte Suprema de Justicia ha decidido ponerle un freno, por lo menos para mí, hay una discusión al respecto sobre si lo es o no, para mí sí, a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Vuelven o no? ¿Qué pasó? La Corte decidió de manera unánime restituir a los tres jueces desplazados por el kirchnerismo, ahí lo estás viendo, Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli, esto se conoció dos, tres de la tarde más o menos, en lo objetivo lo que va a pasar es que los tres magistrados van a volver a su cargo hasta que se realice el concurso correspondiente, que podría llevar meses o incluso años, por eso lo veían como un triunfo en la oposición. ¿Qué significa esto políticamente? Bueno, primero que la causa Cuadernos todavía está con vida relativamente, segundo que no va a ser tan fácil llevarse puesto a los jueces que investigan a Cristina, como ella quiere, y tercero que en Argentina todavía queda algo chiquitito de República con una corte muy elástica, muy rosquera, ¿no? Muy rosquera. Ahí estás viendo, Cristina, la expresidenta que volvió a su viejo pecado, que es la Ibris, que es la desmesura, como dice Nelson Castro, la enfermedad del poder, aquellos que juegan a ser dioses, ¿no? Omnipresentes, omniscientes, omnipoderosos, lo ven todo, lo saben todo, lo pueden todo, una sola persona que quiere manejar el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, y de golpe por raso, como dice Cafiero, de golpe por raso, lo que vino a decir hoy la corte es que una sola persona no puede controlarlo todo. Si no, esto se trataría no una democracia liberal, sino más bien otra cosa, no sea una monarquía absoluta, salvo que haya gente que quiera eso, una monarquía absoluta. Lo que vino a decir hoy la corte es que la vicepresidenta está para presidir el Senado, Campanita, que no está mal, no tiene nada que hacer moviendo jueces que la incomodan o la investigan o la procesan, o la pueden condenar, nada. Entonces la pregunta es, ¿cuánto falta para que Cristina ponga el grito en el cielo y hable del partido judicial? ¿Cuánto falta para que Cristina diga que la corte es desestabilizadora, como la que convalidó el golpe a Yrigoyen del 30? No sé, tal vez está tranquila la expresidenta. ¿Cuánto falta para que diga que la corte está guionada por Manieto y los poderes fácticos de la Argentina? ¿Cuánto falta para que diga que volvió el loafer, como dice ella, o para que se recreen estas viejas y oxidadas escenas? Mirá. Hay que ser independiente, hay que ser independiente, hay que ser independiente del poder político, hay que ser independiente de los poderes concentrados de la economía, pero de lo que no puede ser nunca independiente el poder judicial es de la constitución, de las leyes, de los códigos de forma y de los códigos de fondo. No se puede ser independiente de eso, no pueden juzgar y firmar cualquier cosa, de eso pueden ser independientes. Y últimamente, el partido judicial se ha independizado, pero de la constitución, se ha independizado de las leyes, se ha independizado de los códigos, se ha independizado de todo el sistema normativo vigente. Así se puso Cristina cuando la Corte Suprema frenó la llamada democratización de la justicia, ¿te acordás? No lo soportó, no lo aguantó, no toleró que le pongan límites. Recuerdo incluso que esa misma mañana, 2015 era, le dijo en la cara que tenía Lorenzetti, vos te vas a acordar, que estaban cajoneando la causa de la AMIA, encubrimiento. Y a la justicia o al Poder Judicial de mi país, le pido que el juicio de encubrimiento, el otro día la gente de Memoria Activa me decía por qué yo no había impulsado el enjuiciamiento o el juicio oral de la causa encubrimiento, que se llama AMIA 2, en la cual están enjuiciados expresidentes, titulares de la SIDE, policías federales, funcionarios, etcétera, etcétera. Muy simple, porque la Corte, la actual Corte, decidió que este juicio, por eso los cartelitos de la AMIA habría que dirigirlos más para algún otro sector, decidió, la Corte Suprema decidió, y esto se lo dije a la titular de Memoria Activa, la Corte Suprema decidió que ese juicio podía esperar el juicio de encubrimiento, que ya data del año 2000, 15 años tiene de antigüedad el juicio, cambió, 12 jueces se recusaron, porque decidió que antes que ese juicio debía tratarse otro juicio oral, que era el del accidente de 11. Entonces, me preguntaba la titular de Memoria Activa, porque yo no había hecho nada, ¿cómo se le ocurre que yo voy a ir ante la Corte a quejarme de que primero se inicie el juicio por el accidente de 11, que antes que el juicio de AMIA? ¿Qué es lo que iba a decir toda la oposición con los diarios a la cabeza? ¿Utilizan AMIA para no hacerse cargo de la tragedia de 11? Pero quiero decirles a todos, a todos absolutamente, a todos los argentinos y a todos los familiares, y si hay demoras en el juicio de encubrimiento por la AMIA, miren para otro lado. Para este, no. Para este, no. ¡Qué brava que era Cristina, Presidenta! Nos olvidamos de esto, ¿eh? Por lo menos le ponía más rock que los que están ahora, ¿no? ¡Qué brava que era Cristina! La cara de Lorenzetti, los ojos desorbitados de qué habla esta señora. Cristina en estado puro, no le gustaba nada cuando el Poder Judicial la investigaba, la procesaba o frenaba esa voluntad hegemónica, como le gusta decir a ella, de poder, ¿no? Que tiene, tiene. La verdad que la tiene. Pocos días después, yo recuerdo que Aníbal Fernández, vos lo recordás, fue un poquito más directo, menos sutil, a lo Aníbal, ¿no? A lo Aníbal. Si Lorenzetti quiere ser presidente, que compita a través de un partido político, ¿no? Y así atendían a la corte todos los días. Yo me acuerdo también, incluso el entonces diputado Kunkel, ¿te acuerdas de Carlos Kunkel, el flaco Kunkel? Un poquito más allá, dijo Lorenzetti quiere ser rey. No, presidente. ¿No? Y así era todos los días una embestida. Y para terminar esta embestida, pocos días después, Cristina también se la agarró, pero con Fait. Que en paz descanse Carlos Fait, el por entonces miembro de la corte, que tenía 97 años, ya estaba muy mayor. Y la trata de casi centenario. Qué mal gusto, ¿no? Cuando mencioné el origen político a algunos integrantes de la corte, se me olvidó, dice ella, el casi centenario miembro de la corte, que pertenece al histórico y también centenario Partido Socialista. Lo dice por Carlos Fait, muy respetuosa, tratando de viejo miembro de la corte suprema. Así se ponían cuando el máximo tribunal del país les fallaba en contra. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta para que estos discursos se repitan? Tal vez no, tal vez están un poquito más tranquilos en Casa Rosada. Nacho nos va a contar ahora. Lo que está pasando es que el kirchnerismo está recibiendo ciertos límites. Lo que está pasando es que hay una parte de la sociedad argentina que le está diciendo al gobierno, pará. Pero no al gobierno, en particular a la vicepresidenta, que no se puede llevar todo por delante. ¿Está claro? Fíjate los límites al kirchnerismo de los últimos meses. Vicentín, la liberación de los presos, la usurpación de Grabois, y ahora los jueces. Son muchos límites, Vicentín. La sociedad salvó una expropiación, salió a la calle y frenó una expropiación. El presidente confundido pensó que lo iban a festejar, ¿te acordás? Cuando yo miro para atrás, y digo, ¿en qué hice nada? Digo, bueno, yo me quedo aquí con el tema de Vicentín, porque yo creí que la situación estaba mucho más asumida a la expropiación de crisis. Y que todos cuando yo anunciara que el Estado me iba a ayudar a recuperar a la empresa, iban a salir todos a festejar. Se equivocó. Bueno, ese fue el primer límite claro que la sociedad civil le puso al gobierno. No tenés que expropiar, Alberto. Eso fue lo primero. Vamos al segundo límite. El 11 de mayo, la corte bonaerense revocó la liberación masiva de presos. Ese fue el segundo límite claro que le pusieron al kirchnerismo. ¿Cuál fue el tercero? Tercer freno a las ambiciones desaforadas de poder. El otro día, el fallo de un tribunal de Entre Ríos ordenando el desalojo de la ocupación del señor Grabois al campo de la familia Echeverre. Y esta fue la derrota de Grabois, ¿no? No vamos a negarlo. Hemos sufrido una derrota. Una derrota que nos duele y nos entristece. Dolores, heredera de una fortuna inconmensurable. Hoy está prácticamente en la indigencia. Hemos perdido una batalla. Una batalla en la larga lucha por la justicia social. Nuestras vidas están consagradas a la causa del pueblo pobre y trabajador. A que los derechos sagrados a tierra, techo y trabajo se cumplan. Luchamos con la constitución en la mano y la fuerza de los movimientos populares. Y el cuarto límite llegó hoy. La Suprema Corte de Justicia a su manera, haciendo equilibrio, un poquito para acá, un poquito para allá, diciendo que la vicepresidenta no puede mover los jueces como si fueran, no sé, fichas de Teg. Por más que la investiguen, por más que la procesen, por más que la condenen, no se puede. El mensaje de fondo es que la elección de octubre no terminó, Cristina, 100 a 0. Terminó 48 a 41. ¿Está claro? Por lo tanto, tiene que haber un mínimo de equilibrio de poder en la Argentina. No se puede hacer cualquier cosa como en el 2011, que ella dijo, vamos por todo, sin que haya consecuencias. No se puede. Está claro que la sociedad no quiere Venezuela para nada, hay como una tabla de valores que no se negocian y me parece muy bien, propiedad privada, división de poderes, libertad de prensa, hasta ahí llegamos. O sea, no llegaron al poder para borrar sus causas así como de la nada. La Argentina no quiere indultos, amnistías, impunidad. Yo recuerdo, ¿se acuerdan lo que había dicho Alberto Fernández en campaña? No voy a indultar a nadie. Mirá. Si me toca ser presidente, el primero que haga, tenga un desliz y haga cargo de lo que hace. Bien. ¿Y para el reto respectivamente? Para atrás es un tema judicial y espero que la justicia lo resuelva. Bien. Y si algún estúpido está pensando que estoy llegando ahí para indultar a alguien es solo un estúpido. ¿No lo va a hacer? Mire que esto queda grabado. ¿No va a haber indulto? No, además descreo del indulto. De los indultos descreo, porque los indultos son una rémora de las monarquías. Los presidentes no están para perdonar a nadie. Es que no hacía falta indultar. Cuando el presidente oficializa por decreto el traslado de los jueces de Bruglia y Bertuzzi y manda un mensaje feo, potente a la justicia, que es no se metan con ella. Con ella no se jode. Está blindada. Es mi protegida. Si te metes con ella se acaba tu carrera. Te muevo, te echo. Por lo tanto, no cumplió con su palabra. El presidente tiene la palabra devaluada. Claro que sí. De no interferir ante el Poder Judicial. Clarito. Entonces, lo que hizo hoy la corte, te guste o no, con rosca mucha de Lorenzetti y Maqueda, fue reordenar un poquito las cosas, un poquito. ¿Qué viene ahora? La venganza. Nada es gratis en la Argentina. Estamos seguros que el kirchnerismo no se va a quedar de brazos cruzados viendo cómo la corte se erige como un poder político fuerte. Recuerden que Leopoldo Moró, el vocero de Cristina, uno de los voceros de Cristina, ya había avisado que se viene el juicio político. Mirá. Yo creo que el juicio político a Rosencrantz sí está fundado. Yo creo que el juicio político lo que plantea es un escenario de discusión. Yo creo que esta es una corte agotada. Se juega el truco en la corte más que apoyarse en decisiones jurisprudenciales. Es una corte que me parece que está institucionalmente muy degradada y jurídicamente no tiene el nivel de otros tiempos. Bueno, no sería muy loco que en los próximos días se active el juicio político contra Rosencrantz, contra Lorenzetti, contra Rosati, veremos. No sería muy extraño que en los próximos días el kirchnerismo empiece a recordar que Hayton de Nolasco tiene 77 años como le hacían a Fayt. La historia se repite. Primero como tragedia, después como farsa. ¿No? Ahora la corte se la tiene que bancar. Opiniones libres, hechos sagrados como decía justamente Carlos Fayt.